Ninel Conde reveló que está decidida a dejar el amor en un segundo plano, y dedicarse por completo a sus hijos y a su trabajo. El bombón asesino dijo al programa de Telemundo Suelta la Sopa, ya no pelaré a ninguna persona, porque el tiempo que tengo es para mis hijos. Ninel confesó estar decepcionada de sus relaciones, sobre todo de Juan Cepeda, a quien ella acusó de fraude, y el padre de su hijo pequeño, Giovanni Medina, quien actualmente tiene problemas con la justicia ya que pesa sobre él una orden de aprehensión también por fraude. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.